Gustavo Bolívar puntea en la carrera por la Alcaldía de Bogotá, según nueva encuesta. El candidato al Pacto Histórico le siguen Juan Daniel Oviedo y Carlos Fernández Galán. Además, 36,93% de los bogotanos aún no han decidido por quién votar. Según una nueva encuesta por TIC, Tecnología y Servicios Electorales, el candidato al Pacto Histórico Gustavo Bolívar es el candidato con mayor intención de voto a la Alcaldía de Bogotá. Bolívar alcanzó un 15,26% de intención de voto, seguido por Juan Daniel Oviedo con 12%, Carlos Fernando Galán con 11,37%, Diego Molano con 4,2%, Rodrigo Lara con 2,7%, Jorge Enrique Robledo con 1,43%, Jorge Luis Vargas con 0,78% y Nicolás Ramos con el 0,18%. De los bogotanos encuestados, el 36,93% aún no han decidido por quién votar y 15,14% votarían Blanco. La encuesta también mide por quién los bogotanos no votarían. En esta medición también la encabeza Bolívar con el 26,33%, seguido por Diego Molano con 10,73%, Carlos Galán con 5,89%, Jorge Robledo con el 3,19%, Rodrigo Lara con el 3,16%, Juan Daniel Oviedo con el 2,9%, Jorge Luis Vargas con 1,31% y Nicolás Ramos con el 0,38%.